Buenas gente de YouTube, acá por la zona de Yauyos Motobikers, acá andando por las huertas de las mazanas Como ven acá, full verano Es el primer video que subo Hoy día soleado, 26 de julio Está saliendo de una casa de campo Como ven acá es bonito paisaje Ya todo está en otoño, la temporada de julio Es un otoño por acá Acá aves del campo Estas son plantas de manzanas Que han sido cosechadas Hace unos días, hace una semana más o menos Acá vemos plantas de misqueros Bueno gente, acá nada más compartiendo El trabajo diario de El campo Bueno, estoy caminando acá unos 10 minutos Para llegar donde me encuentra La moto lineal Para ir a mi casa Hacer unas cosas ahí Como pueden ver Mira ahí están Los terrenos de la planta de manzana Bueno acá por acá Estas son plantas de De huir No sé si conocen ustedes Son unas manzanas amarillas Esta parte de acá abajo Ya son Manzanas delicia Son las manzanas rojas Bueno, la gente de Perú Más que todo La famosa manzana delicia Conocida Y así Caminando por acá Por el campo Un camino acá Pequeño No sé No, pero hasta acá Llega Con la moto No, amigos Acá se ve Unas chilimoyas Todavía, ¿no? O sea, están golpeadas Pero Bueno Esa época Hay chilimoyas Por acá Aunque bueno Las personas Que ya saben El objetivo ¿No? Ya Más o menos Entienden eso Que todo es temporada Nada más Y acá Mira El bonito valle Mira Arriba La carretera Al pueblo Por arriba El cerro Tranquilo Porque es un lugar Tranquilo Acá están las manzanas Bueno, ahorita Están verdes ¿No? Si ponen rojas Son manzanas delicia Ahí están Por manzanas delicias Dejen su comentario Ahí Las personas Que quieren otro video O más detalles ¿No? El próximo video Estaré yendo a Abajo En la parte del río Ahí vamos a hacer un video Ahí tengo otra huerta También de manzana Que Para que estén interesados En el próximo video Dar su comentario Y si me gusta Apoyar el canal Hoy no van al canal todavía Pero Dejen su comentario Se apoya ahí Bueno, ya estamos llegando Acá a la motito Hace poco Me la acabo de comprar Amigos No, no es una moto Deportiva Acá una moto Chacarera Ustedes ya conocerán Unos motitos acá Chacarera Para llevar cosas Al campo Y Acá ya Se toma el camino Para tomar Para salir A la carretera Y luego A mi casa Que estaba Unos diez minutos Bueno Los amigos moteros Bueno Yo también soy biker Los amigos moteros Ya conocen De Esta marca Es popular Pero Una marca Pulsar Y estas De modero Chacarera Vamos a darle Encendido Aquí Ya está Listo para Para ir a la casita Así es amigos Un video corte Para ahora Acá en la zona De ya Ojo De tierra Y las manzanas Bueno Los que conocen Este lugar Tendrán El placer De venir acá Todo el tiempo Existen manzanas Como ven Panorámico El video panorámico Este es el hermoso lugar Así es amigos Dar comentarios Y dar su me gusta Suscribirse Para el próximo Video amigos Cuídense El próximo video Estoy haciendo En mi otra huerta Amigos